Son todos sucesos que se van dando a raíz de estos cambios de modalidad en la forma de trabajar y poder llegar a estar cerca de la gente sin tener por ahí un contacto en forma directa, ¿no es cierto? Sí, o sea, a raíz, obviamente, hubo que ir adaptando sistemas de trabajo y formas de poder comunicarse con la gente, o que la gente vea una forma más amigable de comunicarse con los negocios. Bueno, hemos impulsado el lanzamiento de una página web, ¿no es cierto?, en la cual podrán acceder a todos, digamos, los productos que tiene la compañía y la agencia en específicamente, una forma también a través de la página poder comunicarse con la agencia. Que tiene unas interacciones bastante importantes, como cada uno se puede acceder a cotizar su propio seguro en ramas como automotores y cosas así. Y bueno, eso acompañado también un poquito de la parte comunicacional de la agencia, no solamente con los productos, sino teniendo una interacción con la gente por ahí con campañas de seguridad vial o informaciones específicas en lo que es lo cotidiano, ¿no es cierto?, de cómo nos manejamos, aprendiendo a conducir o claves para conducir. Y todo eso, bueno, llevándolo, ¿no es cierto?, a poder interactuar desde distintas redes o de la página a estar en contacto con la agencia, ¿no es cierto? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En Instagram o en Facebook? Bueno, en Instagram es Gustavo Zulier Seguros, en Facebook Gustavo Zulier, productor de seguros. Bueno, poniendo en cualquier navegador el nombre Gustavo Zulier va a aparecer la conexión para llegar a través de la página o de las redes sociales, ¿no es cierto? Es interesante estos cambios de conducta y de comportamiento social, de compras también que hace la gente de servicios o de productos. Hoy, decías, ya no hay más necesidad de venir a la oficina, sino tal vez se puede cotizar a través de las propias redes sociales. Sí, 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 por supuesto. No tenemos que dejar de tener en claro que es un paso previo, ¿no es cierto? Siempre va a estar, o sea, que la gente no piense que va a ser una automatización o directamente se va a perder el contacto con la agencia. Es simplemente un paso previo en la cual por ahí la gente no tiene tiempo o por lejanía o por circunstancias de que por ahí son personas de riesgo, no puede acercarse a la agencia, hace su primer paso a través de las redes y, bueno, después el contacto directamente siempre va a estar a través del grupo de trabajo acá de la oficina. Muy bien. Y la cotización será, seguramente, en menos de 24 horas. En realidad, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en la web, es instantánea. Ah, bien. Y sí, obviamente, dentro del transcurso de las 24 horas, si es un caso, digamos, fuera de lo común, por alguna consulta en particular, sí, dentro de ese margen estamos respondiendo. ¿Más de 20 años como productor de seguros? Vamos para los 25 el año que viene. Bueno, sí, el año que viene vamos para los 25. Y adaptándose constantemente a los cambios, ¿no? Digo, es una condición sine qua non hoy de la gente que quiere permanecer y estar afianzada en el mercado. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que cualquier negocio o de cualquier rubro, estas cosas nos llevan a adaptarnos, a aprender, a veces darnos cuenta de que por ahí ciertos tics que nos inculcaban, lo veíamos muy lejano y de un día para el otro nos dimos cuenta de que no llegó. Así que, bueno, creo que como cualquier persona que siempre quiere progresar o estar, digamos, a la altura de las circunstancias, tiene que adaptarse a los cambios. Sí, bueno. Por supuesto, dentro de esos cambios de imagen que hemos realizado y obviamente un trabajo en conjunto de lo que es dentro del grupo asegurador, hemos modernizado lo que es la gráfica de la vidriera y obviamente el cartel. Bueno, ¿seguir ahora en Facebook, Instagram o si no personalmente en Leritiera? 547.